Fermín Gallardo, uno de los amigos personales de Miguel Blesa y el gestor de coto de caza de la finca donde fue hallado muerto, aseguró a los medios de comunicación que la presión mediática fue lo que condujo al presunto suicidio de Blesa. Es una gran persona, es un gran amigo mío, es un gran amigo nuestro, aquí tiene unos amigos en Córdoba extraordinarios y es cuando vine aquí disfrutaba mucho. Miguel estuvo dos veces en la cárcel y al juez lo echaron porque era injusto lo que habían hecho con él. Yo voy a decir una cosa más fuerte, a Miguel Blesa es Rita Barbera. ¿Usted cree que la sociedad le apoya? La presión se cargó a Rita Barbera y la presión se cargaba a Miguel Blesa, eso es. ¿Como siempre? No, no, yo bien, bien, no, bien, no hemos notado nada más que las llamadas ahora es que voy, que no voy, las llamadas de esta semana es las que voy, que no voy, que no voy. Estaba indeciso, ¿no? Y venía a deshora y venía a deshora y eso es lo que me ha extrañado.